¿Qué es el organismo operador que se va a crear? ¿Qué es el organismo operador que se va a crear? ¿Qué resultó que aunque les se van a arrojar las aguas negras al río? Me ayudan a tener el pelo que nos íbamos a meter. Ok, perfecto. Pero ahí tienes el agua. No, está en el agua. ¿En los cuartos está el agua? No, sí, ahí está el agua. No te la niego, ahí está el agua. Y está el convenio. ¿Y estela? ¿Tú crees que la gente está de acuerdo con el empedrado que les hicieron? No, es que no hicieron las cosas. Bueno, pero el empedrado fue gente de ustedes. No, 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 de rabo. Por eso, pero es gente que... Y ahora el empedrado es... Ok, ahí está el empedrado. Se hizo después de que yo ya estuve ese empedrado. Se supone que lo estuvieron supervisando. Y se hizo, se convirtió. La gente de... De... De horas públicas. De horas públicas actuales, cabrón. Bueno. ¿Qué pasó, Marcos? ¿De qué? Sí, sí, de... Jaime, Jaime. Ajá. Adelante, adelante. No, no, en la tarde que llegue, en la tarde que llegue nos vemos, Marcos, y vemos eso directamente, ¿no? ¿Sí? Adelante, cabrón. Es parte de nuestra responsabilidad. Órale, hasta luego. Mira, David, nada más recapitulando del empedrado, tú nos dijiste, écheme en tal cantidad, yo ya me arreglé con Ramón en un presupuesto, para el empedrado de los cuartos, ¿sí? Lo único que participamos nosotros es, recibimos el dinero para suministrarlo por un avance. Y que el señor no... Así es. O sea, que hiciera el 100% del trabajo. Así es. Sí, pero, lo que es la supervisión... No, eso ya fue de la actual... Inclusive Ramón dijo, me pagaron muy barato, me chingaron con 150 mil pesos. Bueno, pero eso fue, eso fue asunto de Ramón. Dije, Ramón, nosotros no tenemos nada que ver. No sé, no sé. Dije, si no te reglasas con David, es peor de la vista. ¿Sabes qué? Y pueden llamarle ahorita a Ramón, que no joda, sé. Que no joda, sí. Bueno, pero, vamos, estamos hablando de que ellos se quejan de que el empedrado, que piensan que nosotros lo hicimos, nosotros no tuvimos nada que ver con el empedrado. No, no, y ahí está el expediente en el ayuntamiento, ¿sí? Ahora, pero fíjate, o sea, se hizo el empedrado, yo tengo el acuerdo de ayuntamiento donde está soportado en el ayuntamiento lo del agua de ese pozo, para el fraccionamiento. O sea, yo eso te lo traigo, certificado y todo por la actual secretaria, ¿sí? O sea, eso está, Ángel. Mira, o sea, ¿por qué no llegamos al punto que quieren llegar? Nosotros lo que queremos es llegar al punto en el que las cosas claras no se leían. Ok, ¿y cuál es la situación? Comentamente, ¿qué estamos batallando ahorita con la gente? Por eso, o sea, ¿cuál es la situación conmigo? Bueno, la situación es que tú lo estás buscando, ¿sí? Me dices, oye, yo quiero ver, claro, las cosas, ¿sí? Este, para saber dónde estoy parado. Así es. nosotros tenemos problemas hoy con, con a nuestros clientes, a quién les vendimos porque nos están pidiendo el agua, ¿sí? Nosotros, la obra en sí, de todo el entubado, los... La línea de conducción. La línea de conducción y los tanques elevados está lista, ¿sí? Tenemos secciones, la 1, la 2 y la 3, listo, tomas de agua para que reciban su agua, ¿sí? Y no tenemos... Ok, pero, Ángel, ahí yo no puedo meter mano. Pero, David... Yo dejé un pozo, yo dejé unas redas paliares... Sí, tú, entonces, ahí, para mí, para mi punto de vista, con fuerza pública, o como sea, tú me viste haber dicho, aquí está tu agua, aquí está tu agua, funcionando, ¿sí? Porque en ese momento... Con un medidor y con tu arrancador... Eso, pero, espera, Ángel, yo terminé, ya no era... Yo ya no podía ir a hacer nada, yo hice el pozo, equipe el pozo, llevé la línea hasta donde queramos, de que teníamos que llevarla... Pero, se pusieron a dar agua, pero... No, pero eso, eso... O sea... No, a ver, entonces... Y hoy estamos sin agua. Ok, pero, mira, Ángel, tú, José Alfredo, tú sabes que eso a ustedes lo solucionan, pero bueno, yo creo que no hay ánimo... ¿Cómo lo solucionamos, David? Vistos. Tienen un convenio. ¿Sabes? Hay un convenio. ¿Sabes qué dijo al presidente municipal? El presidente municipal no es la última autoridad, Ángel, tú, José Alfredo, y tú lo sabes, hombre. O sea, por favor, yo les decía, yo nada más quiero saber cuál es la situación y a qué punto... Yo vengo a buscarlos en ese plan, la vida nos va a poner otra vez, muy pronto, frente a frente como autoridades, ya es otra situación, ¿sí? Ya es cuestión de ustedes. Yo nada más quiero que te diga... Mira, en la carretera le pusiste 300 pesos, que yo te dije. En lo de allá, lo de la compra de los terrenos fueron 150. Al final de cuentas son 450 pesos. Tú me has dado 205 más lo que le diste al licenciado. ¿Qué vamos a hacer? Imagínate, y nosotros sin agua. Por eso... Pero estamos hablando de la carretera, no estamos hablando del agua. O sea, yo nada más quiero que me digan esos planes. Incluir algo del agua. Porque nosotros contratamos agua y nos sentimos engañados. Espérate, mira, José Pedro, concluyamos esto. O sea, tú sabes que eso se va a arreglar. ¿Cómo lo quieres concluir? Dime cuál es el... O sea, no hay nada de acuerdos de ningún sentido. Si es así, pues adelante. Por mí no hay ningún problema. Yo no quiero llegar, ni salir peleado, ni discutiendo aquí con ustedes. No es mi intención, nunca ha sido mi filosofía, ni ahora la va a ser. No es mi intención. Estamos pagando dinero y no obtener nada. Ángel, ahí están todas las bases. Tú eres abogado, Javier. No me atenten contra mi inteligencia, hombre. O sea, por favor. No es la situación. Aquí en TTI sabes que contra las de nosotros se están atentando. Porque no tenemos agua. Eso lo pueden solucionar. Ya es cuestión de que ustedes... Y contra nuestra confianza. Y lo quieran solucionar. ¿Sí? Los planes parciales los estamos sacando ahorita. Nosotros. Los planes parciales es cosa de ustedes, no es cosa de... No fue cosa mía ni es cosa del actual gobierno. Es cosa de ustedes. Pero... Sí, pero los planes parciales también... Si no tuviéramos el... El plan de desarrollo urbano, no quedan en ninguna parte. ¿Para qué tienen planes parciales? ¿El plan de desarrollo no se acaba de explicar? Sí, pero ya quedó el plan de desarrollo y no se acaba de explicar. O sea, ya nada más, mira... Pero si nos dijeron que no estaba hecho nada. Y nos ha costado... Por favor. Sí, que hemos tenido... No estaba hecho... Mira... ¿Cuánto nos ha costado? Mira, mira, José Alfredo. ¿Nos ha costado lo doble? Muy sencillo, José Alfredo. Muy sencillo. Yo... Yo con ustedes fui totalmente tan transparente, claro, que hasta te firmé un convenio de lo del departamento. Dame mi convenio, aquí está el cheque que me dio. Gracias. 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 Gracias.